Daniela Bugataz conversó con la prensa luego de inaugurar junto al técnico de la Selección Nacional de Fútbol, Sergio Majarian, el jefe del IPD, Francisco Gosa, y la congrejista Zenaida Uribe, del Campeonato de Fuluito y Vole Intervarios 2012, en la Plaza Bolívar del Congreso. Julio César Chávez, Canal N.